Mañana cuando me vaya con ese sueño que no he podido alcanzar a tiempo tal vez me reste solo cantar La vida suele jugarnos brava partida nos pide cuenta de la osadía nos da y nos quita, pero nos da Señores, tengo una deuda con la armonía tengo una falta muy repetida no me resigno a la impunidad A veces mi canto puede ser inocente porque la vida enamora siempre con su poesía y no falta más A veces mi canto puede ser insolente canta la pena de tanta gente canta su bronca y su soledad Señores, tengo una deuda de amor y vida con lo que sueñan y aún pelear por la utopía y la libertad Señores, tengo una deuda de amor y vida por los que sueñan y aún pelear por la utopía y la libertad ¡Gracias! 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 Me despido cantando, Margarita y mi canto te dejo aún estamos de pie en nuestras orillas y es bastante, por cierto qué metida estarás pensando ahora y es verdad, no lo niego y te espero a la sombra del naranjo de los bellos recuerdos para darnos coraje y alegría un domingo de estos no dejemos que todo quede en nada vale siempre el intento de saludo tenaz y esperanzada el amor sigue en juego más allá de aquel largo río oscuro que nos tuvo de niñas en sus remansos turbios más allá de la nostalgia eterna con olor a naranja a naranja partida de amarilla inocencia ¡Gracias!